Bien muchachos, contra viento y marea seguimos grabando para ustedes, espero que lo aprovechen al máximo, justo afuera hay un tono, la gente está que se divierte, bulla, pero igual muchachos seguimos, porque la idea es servir contra viento y marea, listo, vamos a hablar otro problemita más que me han pedido en el canal y dice así, es un problemita de distribuciones numéricas que suele venir en San Marcos, en la UNI, en la Grania, Callao, en la Real, es común esta pregunta, miren que dice, lo importante es leer y que dice, correcto, vamos a leer entonces a ver que dice, ya, estamos leyéndolo, chévere, que dice, dice lo siguiente, coloque los siguientes números, que números, 1, 4, 7, 10, 13, va de 3 en 3, progresión aritmética, 16, 19, 22, 25, 1 por círculo, ah, 1 por círculo y sin repetir, mira, clave, 1 por círculo y sin repetir, de manera que la suma de los números de cada lado sea la misma, pero mira, sea la misma y lo máximo posible, ah, debe ser la misma y a la vez lo máximo posible, ojo a la pregunta, cuánto suman los números que no están en los vértices, o sea, cuánto suman estos, estos, que no están en los vértices, profe, ese problema quiero verte explicar a ti, cómo lo haces tú, ah, he visto varias formas, yo te he aplicado una forma que nunca te va a fallar, si tú aplicas esta forma que te voy a enseñar, cualquier problema te va a salir, créeme, créeme, de verdad, mira, pero usted cómo lo hace, yo lo hago así, mira, primero, primero, me centro en los números que me dan, qué número me dan, allá, me dicen que voy a colocar los números, 1, 4, 7, 10, 13, todos los números, bueno, como es una progresión aritmética, tú aplicas una formulita y te sale, está bien, bueno, 22, 25, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sabes qué? Nadie me ha pedido que haga, pero lo voy a hacer, voy a sumar, sumo, sumo los números que voy a colocar, sumas, 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 y la suma, si tú te das cuenta, esa suma cuánto me da, a ver, 26, 26, 26, ¿no? 26, 4 veces 26, ¿no? ¿Cuánto es eso? Sería, a ver, estamos sumando, 26, 1, 26, 2, 26, 3, 26, 4, sería 26 por 4, 24 llevo 2, 8 y 2, 10, 104, pero falta el 13, ahí, suma 117, ¿verdad? Ahora tú me dirás, profe, pero hay una fórmula, sí, pero no quiero hacer fórmula, como son poquitos, puedo sumar, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado todo, 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 ya no te preocupes, sumando todo, ¿cuánto me sale? 117, ahora tú súmalo como te da la gana, súmalo como quieras, sumas uno por uno, aplicas fórmula, yo he agarrado extremos equidistantes, como quieras, igual va a salir 117, ¿ya? Muy bien, ahora, es importante saber qué cose 117, a ver, ¿qué contiene 117? Mira, el 117, ¿qué contiene? ¿Sabes qué contiene? Contiene a una vez cada número, ¿sí o no? Una vez cada número, te da 117, 117 contiene a nueve números diferentes, 117 contiene, contiene la suma de los que están en los vértices, ¿sí o no? Claro, 117 contiene la suma de los que están en los vértices, y también contiene la suma de lo que no están en los vértices, profe, no entiendo, ya no te preocupes hijo, señorita, no llore, no se preocupe, te explico, 117 tiene tres formas de entender, la primera, 117 contiene una vez, cada numerito, 117 tiene nueve números diferentes, y 117 contiene la suma de los vértices y la suma de los que no están en los vértices, ¿sí o no? Porque los vértices y los no vértices sumados me dan el total que es 117, ¿bacán hasta ahí? Chévere. Ahora sí, todavía no hemos hecho nada por el problema, simplemente he sumado los numeritos y he explicado qué cosa es el 117, y dicho que el 117 hay tres cosas, ¿cuál es el primero? Claro, que contiene una vez cada número, ¿qué más? Claro, que representa nueve números diferentes, ¿qué más? Que el 117 contiene a la suma de los vértices y a la suma de los no vértices, ¿está bien? Ya, va acá. ¿Qué más? Me dice que debo colocar de tal manera que cada lado sume lo mismo, ¿sí o no? Ah, ya, ¿qué fácil? Voy a suponer que acá suma S, los cuatro suman S, aquí S, y aquí S. Estos cuatro S, estos cuatro suman S, estos cuatro suman S, ¿está bien? S, S, S. Ya está. Te dije que voy a enseñarte un método que nunca te va a fallar, que nunca. Bueno, mira lo que voy a hacer, capta mi razonamiento. ¿Qué pasaría si yo digo que acaba un número al cual represento con X? Recuerda que X es cualquiera de ellos. X es cualquiera de ellos. ¿Está bien? Ahora, mira, 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 mira. Todo suma S, todo. Todo suma S. Pero si todo suma S y el X no lo quiero incluir, estos tres de acá, ¿cuánto sumarán? Claro, S menos S. Profe, no te entiendo. Tranquilo, no te preocupes. Si todo suma S, si los cuatro suman S, si los cuatro suman S y a esto ya no lo quieres contar, entonces estos tres suman S menos X. Si al total le quitas el X, S menos X. ¿Está bien? ¿No me entendiste? Tengo otra, mira. ¿Qué te parece si a esto le pongo Y? ¿Y? Como todo suma S, como todo suma S, ¿cuánto suman estos tres de acá? Claro, S menos Y. ¿Está bien? ¿Por qué, profe? Claro, pues, si todo suma S, si todo suma S y ya no lo agarro al Y, me queda S menos Y. ¿Ok? Estos suman S menos Y. ¿Está bien? Bajen la bulla, por favor. Todo suma S, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si acá pongo Z? Si todo suma S, si todo suma S y acá hay Z, entonces estos tres serían S menos Z. ¿Ok? De nuevo ya. Si todo suma S y acá hay Z, ya no lo cuento, me queda S menos X. Si todo suma S y acá hay Z, ya no lo cuento, me queda S menos Y. Si todo suma S y acá hay Z, ya no lo cuento, me queda S menos Z. ¿Está bien? ¿Chévere? Bajen. Ahora, mira, mira, mira. Pon atención, ¿eh? Pon atención. Acá viene lo más importante. En S menos X hay tres números diferentes. En S menos X hay tres números diferentes. ¿Sí o no? En S menos Y hay tres números diferentes. En S menos Y hay tres números diferentes. Oye, en S menos Z hay tres números diferentes. En S menos X, tres números diferentes. En S menos Y, tres números diferentes. En S menos Z, tres números diferentes. Tres números diferentes, tres números diferentes, tres números diferentes. ¡Ah! Tres números diferentes, tres números diferentes, tres números diferentes O sea que la suma de todo esto me dará nueve números diferentes ¿Por qué? Porque si acá hay tres, acá hay tres y acá hay tres, entonces hay nueve ¿Y esos nueve números cuántos suman? ¡Claro! Suman ciento, diez y cien Porque acá hay tres, acá hay tres, acá hay tres En total nueve, diferentes ¿Y cuánto suma eso? Ciento diecisiete ¿Está bien? Estamos ya terminando S más S más S, tres veces S ¿Igual a qué? A ciento diecisiete menos ¿Quién? ¿Menos quién? Lo menos no Más, el X lo llevo positivo El Y lo llevo positivo El Z lo llevo positivo ¿Correcto? Repito S más S más S, tres S X pasa positivo Y pasa positivo Y Z pasa positivo ¿Está bien o no? Ya está Ahora, ¿sabías tú que este tres pasa a dividir? ¡Claro! Pasa a dividir Ahora, puede dividir a cada uno o a todo Mira mi estrategia S igual a ciento diecisiete entre tres Claro, treinta y nueve, sí o no Más, este tres divide a esto X más Y más Z Entre tres ¿Correcto? Repito Este tres pasa a dividir Ciento diecisiete entre tres Treinta y nueve Y esta suma entre tres Oye, ¿pero qué quiero? ¡Claro! Quiero que la suma sea máxima Porque recuerda Que pedían De manera que la suma sea Lo máximo posible Suma máxima Pero la suma máxima No depende del treinta y nueve Porque es constante Tampoco depende del tres Porque es constante Treinta y nueve constante Tres constantes, eso nunca cambia En cambio el X, Y y Z El X, Y y Z Son variables que pueden cambiar Entonces acá Voy a poner tres numeritos Diferentes Pero como quiero que sea máximo Como quiero que sea máximo Entonces acá deben ir los más grandes Y los más grandes de la secuencia ¿Quiénes son? Veinticinco, veintidós y diecinueve Ah, veinticinco Veintidós y diecinueve Pero todo entre tres Por un momento El hecho que la hayas puesto No implica que ya va a dividirse exactamente Tiene que ser división exacta Si no, tomo frito ¿Por qué le he puesto los más grandes? Porque piden los máximos Profes, si piden el mínimo Pongo los más pequeños ¿Me entiendes? Si piden el mínimo Pongo los pequeños Y si piden el máximo Puesto los grandes ¿Está bien? A ver, ¿cuánto sale acá? ¿Me ayudas? Agarra tu calculadora por favor A ver Diecinueve más veintidós Cuarenta y uno Más veinticinco Sesenta y seis Entre tres Veintidós Y veintidós más treinta y uno Sesenta y uno ¿Qué vendría a ser sesenta y uno? La suma máxima Repito Esta suma sale Sesenta y seis Entre tres Veintidós Más treinta y nueve Sesenta y uno ¿Qué es sesenta y uno? La suma máxima O sea, sesenta y uno Sesenta y uno Sesenta y uno Pero eso no piden ¿Qué piden? ¿Cuántos suman los números Que no están en los vértices? O sea, piden esto No vértices esto Pero un momento Yo ya descubrí Quién es X y Z Y X y Z Son los que van en los vértices Justamente Estos tres Van en los vértices Y estos tres rojitos ¿Cuántos sumaban? Claro Sumaban sesenta y seis ¿Te acuerdas? Diecinueve más veintidós Cuarenta y uno Más veinticinco Sesenta y seis O sea Acaba el veinticinco Acaba el veintidós Acaba el diecinueve ¿Qué cuántos suman? Sesenta y seis ¿Y quiénes son ellos? X y Z ¿Y quién es X y Z? El que va en los vértices Oye Salió presión Porque los dos Suman ciento diecisiete Los dos Si esto es sesenta y seis La diferencia con él Me da esto de acá ¿Sí o no? ¿Cuánto es siete menos seis? Hasta acá te coche uno Once menos seis Cinco Quiere decir entonces Que la suma de los números Que no van en los vértices ¿Cuánto es? Cincuenta y uno Esa es la respuesta ¿Ok? Ahora yo me he demorado Porque te explico Si o no Pero ya sale al toque Practica, practica Al toque ¿Sí? Espero te guste Ponle like Dios te bendiga Buenas noches Gracias.